Un saludo a todos, mi nombre es Iván Camilo Sochoa, vivo en la ciudad de Medellín, en Colombia. Y soy usuario de buccionario, editor en buccionario desde 2012, pero en realidad mi actividad en buccionario como editor frecuente empezó más bien en 2015. Un segundo. Especialmente en las ediciones en otros idiomas, pero la idea es que con la colaboración de los editores que ya participan en Wikipedia y la comunidad en general, el proyecto en español también se pudiera dinamizar a esos ritmos de crecimiento. Entonces, me gustaría darles una introducción a cómo, cuáles son las particularidades del proyecto y básicamente una guía de los principales elementos sobre cómo editarlo y cuáles son las particularidades de la edición que voy a proceder a explicarles. Con eso voy a compartir la pantalla para que ustedes puedan ver como el material que tengo que preparar al respecto. Y para que podamos editar juntos, pues mostrarles cómo editar en buccionario y que ya después todos podamos participar en el proyecto. ¿Bien? ¿Ven la pantalla? Sí, se ve bien. Se ve bien. Bueno, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué es buccionario? Básicamente, es uno de los proyectos hermanos de Wikipedia, que mientras Wikipedia surgió casi al mismo tiempo en inglés, casi a la par que Wikipedia en inglés, y surgió un buccionario en inglés, que fue en el año 2002. Pero no fue sino hasta 2004 que se crearon buccionarios en la mayoría de los idiomas en los que estaba el proyecto, habiéndose iniciado el proyecto en todos los idiomas en los que estaba en ese momento. Y se caracteriza básicamente, porque mientras que en Wikipedia lo que se manejan son conceptos, entonces, por ejemplo, en Wikipedia podríamos buscar, por ejemplo, una especie. Digamos, yo busco un animal, un cerdo, ¿cierto? Y me dirige a su escrofa doméstica. Si busco sinónimos de esa palabra, como por ejemplo podría ser marrano, me va a redirigir al mismo artículo, porque lo que se manejan son conceptos, ¿cierto? Lo mismo podría suceder, por ejemplo, con apartamento, con casa, con iglú. Es muy probable que esas palabras te redirijan al artículo de vivienda, aunque ya después se podría dividir en artículos más especializados según el contexto. Pero, en términos generales, son varios conceptos que redirigen a la misma palabra. En cambio, cuando estamos hablando de buccionario, cada palabra tiene su propia entrada, porque las palabras se analizan desde el punto de vista lingüístico. De manera que cada una tiene sus propias particularidades etimológicas, lingüísticas, como puede ser la pronunciación, el número de letras, el número de sílabas, las rimas que tiene, los refranes. Entonces, aquí, por ejemplo, en esta entrada de buccionario, se listan todos los sinónimos posibles que tiene la palabra. Entonces, esa es una de las grandes diferencias, porque mientras que en Wikipedia todo eso se maneja mediante redirecciones, en buccionario, cada uno de esos elementos es una entrada en sí misma, incluyendo, por ejemplo, los plurales de las palabras, las conjugaciones de los verbos, o, por ejemplo, también las flexiones de los adjetivos. Y, esta, y entonces, cada proyecto, digamos, ha adaptado a sus propias particularidades idiomáticas y culturales, un poco, esta forma de trabajar. Entonces, buccionario termina siendo un proyecto muy diverso y en el cual cada versión, en cada idioma, tiene su propia particularidad. Como pueden ver, por ejemplo, aquí se maneja todos los logos que tienen los proyectos de buccionario. A mí me gusta mucho esto porque es que como refleja... Un momento, perdona, Iván. ¿Se ha dejado de compartir la pantalla, quizás? Sí. ¿O la tienes desestimada? No, sí, tienes toda la razón. Mil disculpas. ¿Ya la ven bien? Sí, otra vez, Karim. Ok. Entonces, me voy a ver un poquito. Entonces, buccionario, como les decía, es un proyecto muy diverso y básicamente cada edición en cada idioma lo ha adaptado a sus particularidades. Y esto se ve reflejado, por ejemplo, en los logotipos que tienen cada uno de los proyectos en los diversos idiomas en los que está. Y es que, como ustedes pueden ver, mientras que, por ejemplo, Wikipedia se maneja tanto una imagen visual, digamos, corporativa, por así decirlo, de cara al público, en buccionario hay gran diversidad en los logotipos. Cada uno lo ha adaptado de distintas maneras. Este es, por ejemplo, el proyecto en español, el que sigue es en africans, luego en albanés, en inglés, en inglés simple. Este es el logo del proyecto de buccionario en gallego, que es como el más particular entre todos, que tiene un diseño como más alejado de las convenciones del resto. Y algunos todavía utilizan versiones del logo de buccionario de los primeros años del proyecto, que es básicamente como la esquematización de una entrada de diccionario con su transcripción fonética o fonológica. Entonces, lo que se refleja, digamos, como en esa identidad cultural, aún todavía se refleja más en la interfaz de usuario, en las particularidades del código y de la edición de cada versión de buccionario, y en las normas que ha adaptado el proyecto. Por ejemplo, aquí tenemos, aquí puse tres capturas de pantalla como para ejemplificarlo, la entrada de la palabra inglés, dictionary, en tres versiones, en español, en vietnamita y en francés. Siendo, por ejemplo, la de vietnamita la que más particularidades tiene, porque ahí las secciones de idiomas se agrupan con pestañas. Y todas estas diferencias, como por ejemplo, que ahorita vamos a ahondar, por ejemplo, en las entradas en español, en la versión en español, para ser más preciso, toda la información sobre pronunciación fonética y fonológica, todo se agrupa, por ejemplo, en una plantilla que ahorita les voy a explicar, que se llama Pongraph. Esta plantilla, acá está, Pongraph, agrupa toda la información sobre cómo se pronuncia la palabra, audios de la pronunciación si los hay disponibles, y en los últimos años se nos ha añadido información adicional, por ejemplo, la longitud sílabica de las palabras, el número de letras que tiene, su acento léxico, mientras que eso no sucede en otras ediciones del diccionario y se agrupan de otra manera, por ejemplo, la edición en francés, donde esa información también se añade, por ejemplo, una tabla, pero es una tabla más simple, donde en las formas canónicas también se incluye la forma en plural, y lo que es, por ejemplo, la información de la pronunciación, que les voy a mostrar, no se agrupan en esa tabla, sino que se agrupan en una sección propia, y pueden ver que en Wikipedia, perdón, en el diccionario en francés, es distinto el estilo que utiliza para los encabezados, para las secciones, entonces, es un proyecto, digamos que, como cada proyecto tiene bastantes particularidades, esta sección se va a concentrar en cómo editar y cuáles son las particularidades de las normas y de la edición en diccionario en español, ya que todo eso cambia mucho entre edición y edición en distintos idiomas. Diccionario en español, actualmente es un proyecto que está ya muy cerquita de llegar a las 900.000 entradas del espacio de nombres principales, es decir, básicamente, que agrupan cualquier, principalmente palabras, pero también pueden ser refranes, pueden ser locuciones, como ahorita les voy a explicar, y cubre 665 idiomas. Tiene casi 120.000 usuarios registrados, pero de eso solamente una muy pequeña cantidad son usuarios activos, apenas 116. O sea, si comparamos eso con las estadísticas de Wikipedia, vamos a ver la gran diferencia. ¿Por qué? Porque Wikipedia, digamos, en número de artículos, tiene 1.600.000, aunque son de naturaleza muy distinta, tiene casi 6 millones de usuarios registrados y esos son, y esos usuarios, 20.000, casi 20.000 son usuarios activos. Entonces, se pueden imaginar la diferencia de magnitud actualmente entre estos dos proyectos hermanos, de manera que es un proyecto que todavía hay mucho por hacer y que requiere todavía mucha atención. Y esto se ve, por ejemplo, y a su vez, Diccionario en español es comparado con respecto a sus hermanos, un proyecto que también, no sé por qué aquí no me quedó, no sé por qué no me quedó. Bueno, es un proyecto que, a su vez, la versión en español, comparada con sus hermanos, es una versión que es, a su vez, relativamente modesta. Pues, si bien está en el número 7 de las versiones de Diccionario, Diccionario, con sus casi 900.000 entradas, hay 5 que están por encima de ella, la serbocorobata con 911.000, la rusa, con casi 1.100.000, la francesa con casi 4.000.000, la versión en malgache con 6.000.000 de entradas, y la más grande de todas, y también la más antigua de todas, que es la, que es Diccionario en inglés, que tiene casi 6.300.000 entradas. Y, a su vez, es muy probable que, en los próximos semanas, a su vez, Diccionario en español sea desbancado por Diccionario en alemán, que ha tenido un crecimiento muy rápido en los últimos meses, entonces, está básicamente a 2.000 entradas de distancia, y es muy probable que, con las tendencias de crecimiento que se han dado en los últimos tiempos, Diccionario en alemán, termina superando la versión en español en unas cuantas semanas. Entonces, retomando, ya lo de las características, ah, estaba acá, mil disculpas, aquí está la tabla, y entonces, ¿a qué atribuyo yo esa gran diferencia de magnitud, de, al menos, de Diccionario en español frente a Wikipedia en español, que es una fuerte con cuantos usuarios tan editada y tan consultada? Y es que Diccionario es bastante, tiene un intringulis bastante más complejo en cuanto a las plantillas y la estructura, porque cuando uno edita Wikipedia, especialmente si es un usuario novato, uno actualmente tiene gran facilidad para editarlo, porque es que los artículos tienen una estructura que es básicamente prosa, concepciones, eso facilita mucho la edición y se han desarrollado herramientas tecnológicas que facilitan mucho ese proceso, como es el editor visual en Wikipedia. De manera que un usuario novato, prácticamente puede llegar y editar un artículo de Wikipedia, utilizando las mismas habilidades o el mismo conocimiento que utiliza para editar un documento en Word, o en cualquier otro procesador de texto. Aplicar negrillas, aplicar secciones, aplicar cursiva y enlaces, como se ve en la captura de pantalla. Por el contrario, Diccionario tiene una estructura que, para seguir las convenciones de la mayoría de Diccionarios y las que se han adoptado particularmente en cada proyecto, es una estructura altamente dependiente de plantillas para el ingreso de toda la información. Y a su vez, se requiere seguir una estructura que ya está predefinida para los distintos tipos de palabras que se ingresen, ya sean sustantivos, verbos, adjetivos, verbos, o sus flexiones o conjugaciones respectivas. De manera que editarlo tiene, digamos, una curva de aprendizaje algo mayor, que yo creo que es una de las responsables de que el proyecto no tenga tantos editores activos. O al menos, en mi caso personal, fue una de las razones por las que yo siento que me demoré tanto como de dar el paso de editar en Wikipedia a ser un editor activo en Diccionario. Entonces, una vez se considera esto, debemos tener en cuenta que la página principal para editar en el proyecto es Diccionario y Structura. Esto es como lo que cualquier persona que quiere editar en Diccionario debería leer primero, porque es como la herramienta fundamental para entender cómo se crean las entradas. Y que explica, básicamente, cuál es el orden en el que se pone la información en cada una de las entradas, que cada una se caracteriza. Por tener un encabezado donde se muestra el idioma, luego con la plantilla de pronunciación se ingresan los datos principales de las palabras, incluyendo si tienen grafías alternativas, como sucede en idiomas que utilizan varios alfabetos al mismo tiempo. Como puede ser con el caso del chino, del japonés, del cervo croata. Luego una sección de etimología donde con otra plantilla se añaden los datos de la procedencia etimológica de la palabra y se referencia la fuente de donde se extrajo la información. Luego la información sobre la categoría gramatical, qué función lingüística cumple la palabra dentro de un idioma, su sustantivo es un adjetivo, es un verbo, es una locución, es decir, es un conjunto de palabras, pero que tienen un significado que va más allá de la zona de sus partes. Esa palabra cómo se flexiona, cómo se conjuga. Y a su vez, se puede poner el número de las excepciones que también no se indica como en Bipedia, sencillamente con una almohadilla, con un símbolo de numeral, sino que tiene una particularidad de sintaxis que ahorita les voy a mostrar. Se pueden poner en las entradas qué tipo, si pertenece a algún campo semántico, por ejemplo, en esta parte es donde se indica, por ejemplo, qué palabras pertenecen al campo de la medicina, al campo de la arquitectura, al campo de la astronomía, etcétera. Y después ya la acepción propiamente dicha. Y a su vez, después, como ahorita les voy a mostrar un ejemplo, se pueden añadir un montón de información adicional sobre sus sinónimos, antónimos, hipónimos, palabras relacionadas. Si la palabra se utiliza, por ejemplo, en locuciones, que como les expliqué, son aquellas conjuntos de palabra que son aquellas palabras que exceden el significado de la suma de sus partes. Voy a ver, por ejemplo, si está, por ejemplo, acá, caja negra. Y como ustedes saben, caja negra tiene varios significados. Por ejemplo, unos aviones, es ese aparato que se utiliza para resguardar la información del vuelo, en caso de cualquier contingencia. De manera que esto es una locución, porque excede el sencillo significado de ser una caja y la palabra negra, que podría aducir al color. Pero en este caso, el significado de esta expresión excede la suma de sus partes, de manera que se trata como una locución sustantiva, en este caso. Si la palabra, por ejemplo, se utiliza en refranes, la declinación, bueno, esto se utiliza más en idiomas en los que hay, por ejemplo, la gramática hace que haya declinación. Información adicional, que son derivados, cocnados, es decir, palabras que etimológicamente proceden de esa palabra, o palabras emparentadas por un origen etimológico común. Pares mínimos, que son básicamente parónimos, palabras que son semejantes, ya sean principalmente por su pronunciación, pero también por su grafía, anagramas, rimas, todas las cosas que ahorita les voy a enseñar con un ejemplo. Véase también que en términos generales, como en diccionario por su estructura y por su contenido, las entradas no ameritan tener sección de enlaces externos. Eso digamos que es más bien del ámbito de Wikipedia. De manera que la sección Véase también cumple más o menos esta función, generalmente enlazando a otros proyectos de Wikimedia, o a palabras o locuciones que están relacionadas, pero que no son directamente aplicables, por ejemplo, a alguna acepción específica. Y la sección de traducciones, que es donde en las entradas del idioma español, se añaden las traducciones que la palabra puede tener a otros idiomas. Entonces, una vez que vimos esto, les voy a mostrar un ejemplo, que es, por ejemplo, una de las entradas más completas del proyecto, que es diccionario. Entonces, aquí vemos toda esa estructura aplicada. Tenemos una desambiguación, que son palabras que tienen del mismo o de distinto idioma, que tienen una grafía semejante, y que por lo tanto pueden producir confusión o por errores de escritura o de tipografía, pues, un usuario podría llegar a esta entrada queriendo entrar a alguna de estas otras. De manera que ahí se hace la desambiguación. Luego, tenemos una sección principal, que es el encabezado, que muestra en qué idioma está la entrada, o esta parte, esta sección de la entrada, que en este caso no es español. Ahorita vamos a ver una entrada que tenga varios idiomas, para ver cómo se maneja esto. Sigue con la plantilla de la pronunciación, donde están los datos de la transcripción fonética de la palabra. También se podría agregar una transcripción fonológica en español. Eso ya depende, pues, de las particularidades de cada idioma. Aquí la ventaja de la transcripción fonética es que muestra que la palabra tiene dos tipos de pronunciación general. La pronunciación no ceseante, que es la que se utiliza en la mayoría de los países hispanoparlantes, y la pronunciación ceseante, ah, perdón, me equivoqué, de la pronunciación ceseante, que es la que se utiliza en la mayoría de los países hispanoparlantes, y la pronunciación no ceseante, que es la que se utiliza principalmente en la península ibérica. También, en este caso, tenemos un ejemplo de audio de la pronunciación. Tenemos información sobre cuántas sílabas tiene, el número de letras, el acento que tiene la palabra, luego seguimos con su etimología, el tipo de palabra que es, que en este caso es un sustantivo masculino, la tabla de flexión, con una entrada separada para el plural, que tiene sus particularidades, ya cada una de las acepciones, unas imágenes de ejemplo, aquí en la parte derecha, e información adicional, como por ejemplo, que es un sustantivo común, contable, completo, individual, masculino y singular, una palabra que se deriva de diccionario, timbolóricamente, que es diccionarista, una rima, que es una categoría donde se agrupan las palabras que tienen la misma rima consonante, en este caso solamente y tres, es una categoría que tiene mucho potencial de ser ampliada, en la sección base también, como les dije, tienen principalmente la función de estar como sección de enlaces externos, como pueden ver, pero, a su vez también agrupa, por ejemplo, varias palabras que pueden ser, que están relacionadas por distintas razones, por ejemplo, la entrada de buccionario, y al final, está la sección de traducciones, donde podemos ver, traducciones de esta palabra, a otros idiomas, que están en buccionario, en español, y, por el caso que no estén, o que se quiera ver su definición, en el idioma original, aquí, con los enlaces entre paréntesis, se puede ir a la respectiva versión, de ese idioma de buccionario, y, ahí se puede ver, como está la entrada, en el, en el proyecto, que corresponde a ese idioma específico, y, entonces, si nos metemos ya en el campo del código, pues, vamos a ver, cómo, eh, es muy distinto de Wikipedia, en Wikipedia, como les dije, la mayoría del texto es prosa, en buccionario no, sino, que toda esta es información estructurada, la información estructurada, es, es, muy buena, por ejemplo, para las máquinas, los, los spiders, de los buscadores, que indexan la información, eh, las bases de datos, como Wikidata, pero, eh, es una barrera de entrada para los usuarios novatos, porque la información que se integra, se hace a partir de todas estas plantillas, una plantilla para pronunciación, una plantilla para la desinnovación, otra distinta para la etimología, otra para la inflexión, y todas tienen sus particularidades, inclusive los enlaces, porque, mientras que en Wikipedia, los enlaces, eh, básicamente, sencillamente, se ingresan con corchetes rectos, lo cual también es posible en buccionario, yo lo que recomiendo, a partir de, de mi experiencia de edición, porque como ven, funciona, es que no se haga así, sino que se haga mediante una plantilla, que es la que se usa aquí, que es la plantilla L, que lo que hace es, que enlaza a la sección específica de un idioma, de una entrada, de manera que si yo ingreso este enlace mediante L, me lleva específicamente con el código español, que es ES, a la sección, en español, de ese, de esa entrada, como pueden ver, me, me llevo directamente a la sección en español, ¿cuál es la ventaja de esto? Primero, que cuando hay palabras que tienen formas en varios idiomas, eh, disminuye como la ambigüedad, y segundo, porque es que, eh, si se ven las estadísticas, ya cerca, del 50% de las visitas, a buccionario en español, se hace desde dispositivos móviles, inclusive en algunos meses, la, el número de visitas con dispositivos móviles, ha superado mucho más, a la de, entradas, desde, computadoras de escritorio, y, especialmente para los usuarios, no registrados, generalmente, la interfaz, de, de los proyectos Wikimedia, MediaWiki, para dispositivos móviles, colapsa, las secciones, y esto va, entonces, esta planta, el uso de esta plantilla, tiene la ventaja de que, al dirigir directamente a la sección, cuando, cuando el usuario de un dispositivo móvil, siga el enlace, la sección no le va a parecer colapsada, pero, como se pueden imaginar, esto, eh, todas estas particularidades de la edición, traen como consecuencia, que, no es tan fácil, editar, para un usuario no abierto, como resulta ser, lo que me quede. Entonces, eh, para ejemplificar esto, a mí me gustaría, mostrarles, hacer como un ejercicio, con ustedes, si les parece, que es coger una entrada, que no tiene formato, y tratar de aplicarle, la estructura, de Witzionario, para ejemplificar todo esto. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos una entrada, que carece de estructura apropiada, que es la entrada pipeta, esto es una entrada, que, básicamente, existe desde 2005, pero, eh, se aplicó sencillamente, como al estilo Wikipedia, sencillamente una entrada, en texto sin formato, solo con enlaces, de manera, que, vamos a aplicarle la estructura, para mostrar, para ejemplificar las cosas, que les he estado, explicando. Entonces, eh, una de las formas, al menos, una ventaja, una herramienta, que daba, Witzionario, es que, si uno va a crear, una entrada nueva, por primera vez, eh, nos presenta, estos botones, en la parte superior, que, enlazan, a los tipos, eh, de palabras, más comunes, de, el idioma español, y una sección, de otros idiomas, que es una sección, más o menos, genérica, aunque, yo, principalmente, si, sea el caso, por ejemplo, si voy a hacer un adjetivo, en inglés, preferiría usar el botón de adjetivo, y sencillamente, cambiar el idioma, quedarle en otros idiomas, y cambiar toda la estructura. Entonces, en este caso, nosotros sabemos que, pipeta, es un sustantivo. Entonces, vamos a aprovechar esta herramienta, para copiar el código, oprimimos el botón, nos genera, digamos, como una plantilla, con la estructura, y que a su vez, tiene, varios comentarios, que muestran la estructura. Entonces, lo que vamos a hacer, es copiarlo. Básicamente, en, los proyectos, en este proyecto, en particular, esta es como, la principal forma, en la que los usuarios, yo considero, que tanto novatos, como, los que ya tenemos experiencia, trabajamos. Por ejemplo, la otra vez, conversando con Rubén, veo que él tiene una forma, vi que él tiene una forma, de trabajo en diccionario, muy parecida, que es copiar, la estructura, de entradas, que ya existen, y que uno sabe, que tienen una estructura correcta, como el caso de esta plantilla, y aplicarlas, a textos, que no tienen la estructura, eso ahorra mucho tiempo, pues yo, yo por ejemplo, uso DITO, en, en, aquí en Windows, en distribuciones Linux, ya también vienen otros gestores, de portapapeles, que son herramientas, que permiten almacenar, esta información, entonces, permiten acceder rápidamente, al contenido, al portapapeles, y de esa manera, y reutilizando estas estructuras, porque uno las está utilizando, permanentemente, en el proyecto, entonces, copiamos el código, de la plantilla, que ya la podemos cerrar, no la necesitamos, y, por ejemplo, miramos por ejemplo acá, entonces vamos siguiendo la estructura, desambiguación, aquí, existen palabras, que tienen alguna grafía semejante, entonces, por ejemplo, rápidamente, podemos ver, en wiccionario, en francés, en inglés, no hay desambiguación, entonces, probablemente, tampoco conozco ninguna, que tenga una grafía, que pueda llevar a conclusión, entonces, sabemos que esta sección, no se necesita, la plantilla de pronunciación, como esta tiene su intrínculis, voy a borrar el comentario, y ahorita, la vamos a abordar, digamos que con etimología, hagamos lo mismo, dejémoslo para ahorita, pipeta, ¿qué tipo de palabra es pipeta? Sabemos que, es un sustantivo femenil, pero podemos, comprobar con, ahorita les voy a mostrar varios recursos, pero como ustedes imaginarán, uno de los principales, que uno puede utilizar, es el, diccionario, de la Real Academia Española, entonces, vamos a poner, y efectivamente, nos dice, que es un sustantivo femenino, entonces, aquí vamos a dejar, este código, como ven, es mediante una plantilla, que se ingresa el tipo de palabra, sustantivo femenino, y después, sigue con la coletilla, ES, que es el código de idioma español, para indicar el idioma, con fines de categorización, eso es una, otra de las particularidades, de wixionario, aquí la categoría, en Wikipedia, la categorización, se hace al final, entre cortes rectos, y la mayoría de las entradas, en cambio, en wixionario, prácticamente, no se introducen categorías, de esa manera, sino que son, estas mismas plantillas, las de estructura, las que automáticamente, categorizan la entrada, gracias a ese código, que tenemos acá, cuando hacemos, la previsualización, que de momento, es provisional, vemos, que automáticamente, queda, categorizada, como sustantivo femenino, del idioma español, sin que yo haya tenido, que introducir, directamente, la categoría, entonces, continuamos, pipeta, como se conjuga, cuál es el plural, de pipeta, en español, es pipetas, entonces, aquí, que hay varios ejemplos, de cómo se conjugan, los sustantivos, vemos que, el caso que aplicaría, sería el primero, el que equivale a canto, entonces, dejamos ese código, borramos el resto, y, aquí nos aparece, la tabla de expresión, pipeta, y su plural, pipetas, que ya existía, ya que muchos, fueron creados, por bots, más o menos, entre 2012, y 2015, y, ya tenemos, las entradas, numeradas, mientras que, por ejemplo, en Wikipedia, cuando yo voy a hacer, una lista numerada, generalmente, lo hago con la almohadilla, en wixionario, si utiliza este código, punto y coma, el número, y dos puntos, entonces, como pueden ver, esto genera, un formato, muy distinto, porque, este código, lo que hace, es que genera, el número, y después, el texto de la entrada, que vamos a copiar, del que ya estaba, previamente, y lo voy a poner, abajo, y a su vez, como ahorita vamos a ver, en este espacio, entre el número, y los dos puntos, se pueden poner, plantillas de campo semántico, que son, las, plantillas, digamos, de categorización, de las palabras, según, en qué campo, de la ciencia, de las artes, o de la vida cotidiana, se aplica la palabra, entonces, de momento, copiamos, el código de la entrada, la definición, que ya había, y, estas son, toda la información, digamos, que complementa, la definición, que se podría añadir, como son, más entradas, pero de momento, esta palabra, tiene varias excepciones, pero de momento, para no alargar mucho, no las vamos a entrar, se podrían poner, por ejemplo, el ámbito, digamos, que es una palabra, que pipeta, fuera una, se usara como, algún término dialectal, que se utiliza, en alguna región, un colombianismo, un ecuatorianismo, una palabra, que se utiliza, en Extremadura, entonces, si ese, por ejemplo, fuera el caso, aquí lo voy a hacer, solo para mostrar el ejemplo, por ejemplo, si esta excepción, se utiliza, o esta palabra, se utilizara solo, en España, entonces, por ejemplo, podría aquí, España, ámbito España, y cuando hago, la previsualización, se ve que, queda, tanto el ámbito acá, y que la palabra, queda categorizada, entre los términos, que son usados, propiamente, en España, aunque esto no, como les comenté, este no es el caso, el uso, por ejemplo, esto, esta plantilla, se utiliza, por ejemplo, para poner, muchos términos de uso, por ejemplo, digamos, que es un arcaísmo, término que se utiliza, que utilizaba antes mucho, pero que ya está en desuso, entonces, yo, por ejemplo, en este campo de uso, podría poner obsoleto, y la palabra, quedaría clasificada, como término obsoleto, término que ya no es común, en el idioma, actualmente, lo mismo, para sinónimos, términos relacionados, ejemplo, esto lo vamos a cortar, para usarlo ahorita, igual, lo mismo, si hay locuciones, de la palabra, o términos, esto también lo vamos a utilizar, para usarlo más tarde, entonces, llegamos a la sección, BAC también, entonces, por ejemplo, lo más seguro, es que sobre Pipeta, hay un artículo en Wikipedia, entonces, vamos a poner la plantilla, para enlazar a Wikipedia, en la sección de BAC también, y efectivamente, nos lleva, a los respectivos artículos, entonces, vamos a dejar ese enlace, la sección de traducciones, lo dejamos para ahorita, y, básicamente, ya, con este código, estamos cumpliendo, con el objetivo inicial, que es darle la estructura, adecuada, a la entrada, entonces, ya quedó, con su plantilla, de pronunciación, con su plantilla, de etimología, quedó clasificada, como sustantivo femenino, una tabla de flexión, donde se muestra su plural, el número de la entrada, que ahorita, ya después de la sesión, se podría extender, con las varias acepciones, que tiene la palabra, un enlace a Wikipedia, y una sección de traducciones, que ha, iniciado, entonces, acá ponemos, sonos de edición, y ya nos quedó grabada la entrada, entonces, ahora, les voy a hacer, como una pequeña introducción, si les parece, a como algunas de las particularidades, de código, que les comenté, entonces, por ejemplo, aquí la sección, de instrumento, dada la sección, a la entrada, pero no una sección, en específica de idiomas, entonces, apuntemos, a la sección, específica de idiomas, la sección del español, de nuevo, copiamos el código, como les digo, esto, en diccionario, es mucho de copiar, y pegar plantillas, para poder seguir, la estructura, y, de esa manera, cuando el usuario, ya haga, clic en enlace, lo lleva a la sección, específica de idioma, que es más cómodo, y como les dije, en dispositivos móviles, facilita muchísimo, la navegación, ya por ejemplo, vamos a proceder, con los datos, de pronunciación, entonces, esta plantilla, ha ido creciendo, mucho con los años, por ejemplo, lo primero que sé, incluye, la transcripción fonética, entonces, ¿cómo se añade, la transcripción fonética? si es que, para eso, se utilizan caracteres, que no se acceden fácilmente, desde el teclado, la mayoría de distribuciones, del teclado, que buscamos comúnmente, entonces, nos vamos aquí, a la, a la tabla de herramientas, del editor, y, aquí, caracteres especiales, y después, la sección AFI, y entonces, aquí nos muestra, la mayoría, de los caracteres, que se utilizan en AFI, para transcripciones fonéticas, y fonológicas, que es, el alfabeto fonético internacional, y, yo, como sé, cuál es usar, eso cambia, en cada idioma, para los principales, hay secciones, de referencia, en wixionario, sobre la pronunciación, hay otras, en las que hay que crear, por eso, si, si en Wikipedia, o conocen, de lingüistas, traductor, hay gente que tenga experiencia, en eso, sería muy valioso, si, si pudieran, colaborar con esto, para secciones, en idiomas, que todavía no la tienen, entonces, en esta sección, en particular, del español, tenemos una tabla, que indica, eh, cómo se hacen, las transcripciones fonéticas, de la mayoría, de las palabras, inclusive, con ejemplos, de la pronunciación, y, eh, donde se detallan casos, en los que, estas, estas, las pronunciaciones cambian, como por ejemplo, es el caso, que les comenté ahorita, de las pronunciaciones, ceciantes y no ceciantes, entonces, aquí vemos, que en el idioma español, la letra C, por ejemplo, en estas transcripciones, pues, los valores, eh, como K, cuando se pronuncia, con A y con E, K que, como S, ya sea con ceceo, no ceceo, cuando está combinada, con la letra I y E, entonces, una vez, uno ya, eh, consulta, esas particularidades, por ejemplo, vamos añadiendo, la transcripción, que yo aquí la añado, ya conozco, como esas particularidades, entonces, voy buscando, dentro de esta sección, eh, ya inclusive, algunas, muchas inclusive, por ejemplo, de todas estas, básicamente, les estoy mostrando, para hacer el ejemplo, pero básicamente, son los mismos, eh, caracteres, que se utilizan, eh, en el idioma, solo que acá, que hacemos la división, silábica, es una palabra grave, entonces, tiene este símbolo, este apóstrofe, que es lo que muestra, donde está la siluidad acentuada, la división silábica, una vez, ya tenemos este código, entonces, por ejemplo, acentuación, sabemos que es una palabra grave, porque tiene el acento, en la, en la, en última, sílaba, la longitud silábica, sabemos que tiene, tres sílabas, nueve letras, sabemos que tiene, seis letras, entonces, ya toda esa información, que, incluimos mediante la plantilla, ya quedó estructurada, en la entrada, entonces, actualmente no, pero yo, por ejemplo, vi, que en semanas anteriores, por ejemplo, Google, estaba incluyendo, las entradas de cuestionario, esto del número de entradas, entonces, cuando yo hacía la búsqueda, de una palabra, en Google, y me apareció un reaccionario, un resultado de cuestionario, me aparecía, por ejemplo, este dato, en el resumen de Google, entonces, como les digo, la información, en cuestionario, se establece, se ingresa, de manera estructural, lo cual, para los seres humanos, digamos, constituye una barrera, porque nos toca aprender, todas estas particularidades, pero a futuro, introducirla, esta forma estructurada, hace que las máquinas, y especialmente los bots, que hacen, la indexación de internet, puedan entender, esta información, y presentarla, de una manera, mucho más fácil, entonces, eso es un potencial, si por ejemplo, en un futuro, se hiciera un proyecto, donde, donde, Wixionario, tuviera, una interfaz, como la que tiene, Wikidata, no sé, puedo decir cualquier cosa, donde toda la información, es estructurada, pero, se puede editar, mediante una interfaz gráfica, yo pienso que eso, facilitaría mucho, a futuro, la edición, de los usuarios, en Wixionario, eso es una de las cosas, que por ejemplo, se le podrían proponer, a la fundación, proyecto para hacer, una interfaz, de formulario, para ingresar, todos estos datos, que, de momento, toca, como vieron, introducir, básicamente, copiando y pegando, la estructura, que ya está predefinida, entonces, una vez, vimos, estas particularidades, de la edición, nos podemos preguntar, bueno, y entonces, para la gente, que esté interesada, en el proyecto, que le haya llamado, la atención, cómo se puede editar, y entonces, vemos, que por ejemplo, hay muchas tareas, que se pueden hacer, que prácticamente, cualquier hablante, todavía hay tantos, tantas entradas, por crear, tantas entradas, por mejorar, tanta información, por añadir, que prácticamente, cualquier hablante, del idioma español, o del idioma, en que ustedes sean, hablantes nativos, o si conocen, un segundo idioma, o mejor, si son traductores, o profesores, de lengua castellana, pueden añadir, como creando, nuevas entradas, es una forma, arreglar, el formato, de las existentes, que es lo que acabamos, de hacer, es otra forma, en las que se puede añadir, añadir ejemplos, de corpus, ahorita, podemos buscar, si hay de pronto, algún ejemplo, que podamos añadir, dependiendo, de cómo, nos vaya con el tiempo, añadir audios, con la pronunciación, y esto es algo, muy interesante, como les mostré, ahorita, en la entrada, diccionario, esta, mediante esta plantilla, se pueden añadir, ejemplos, sobre cómo, se pronuncia la palabra, este por ejemplo, lo añadí yo, hace un par de años, entonces, se graba uno, con, con una diadema, o, inclusive yo creo, con un mismo, centrarse, podría ser, y quedar, en, se, se añade el ejemplo, y ustedes ya lo pueden consultar, y esto es útil, digamos, para los hablantes nativos, pero sobre todo, para los que son, hablantes en una lengua extranjera, entonces, por ejemplo, digamos, no sé si esto está, así, bueno, esta necesita un poco de formato, pero aquí, por ejemplo, hay ejemplos, en la entrada, house, en inglés, digamos, yo estoy aprendiendo, si yo estuviera aprendiendo inglés, o, no conozco nada del idioma, quisiera saber, cómo se pronuncia, entonces, aquí en, en el diccionario, se pueden añadir ejemplos, sobre cómo se pronuncia la palabra, y ustedes se pueden, por ejemplo, grabar así a mano, pero han surgido herramientas, que facilitan este proceso, una, por ejemplo, de estas herramientas, es Lingua Libre, que Rubén va a hacer, el 19, una presentación, sobre cómo se usa, para grabarse, y para subir, todos esos archivos, a cómodos, de manera, que Bucionario, tiene muchos campos, donde todavía, se puede trabajar, haciendo mejoras de formato, ingresando definiciones, por ejemplo, esta entrada, ya la añadimos formato, pero le faltan acepciones, y entonces, por ejemplo, si yo quiero expandir, esta entrada, y quiero, añadir las acepciones, que faltan, ¿qué puedo hacer? Bueno, sabemos que, por temas de derechos de autor, y precisamente, porque los productos, de la fundación Wikimedia, son proyectos libres, no puedo, sencillamente, copiar y pegar, el significado, que ya están, en otros diccionarios, con propio Raid, como el diccionario, la última edición, del diccionario, de la Real Academia, y pegarlo, porque estaría cometiendo, una infracción de copyright, entonces, para eso, la comunidad, ha ido, busca, ha ido encontrando, con el tiempo, varios recursos, con los cuales, con los cuales, se pueden, añadir, esta información, uno, por ejemplo, es este, aunque esta entrada, es bastante corta, pero aquí hay algunos recursos, y, sobre todo, aquí, aquí, en Wixio, no, aquí, aquí, voy a hacer el, voy a buscar el enlace, porque hay una página, con muchas, muchos recursos, que ustedes pueden consultar, aquí está, precisamente, Wixionario Recursos, que, esta entrada, facilita mucho, porque, tiene listado, muchos recursos, en el dominio público, es decir, diccionarios antiguos, otras fuerzas, lexicográficas, a los cuales, ya les ha aspirado, el derecho de autor, que, son de mucha utilidad, para muchos, para, muchas entradas, ya que, el idioma, español, es un idioma, que tiene muchos siglos, mientras, algunas palabras, se han transformado, en su significado, otras, lo han conservado, entonces, estos diccionarios, que son en, su mayoría, del siglo XIX, todavía, pueden ser bastante útiles, para la referenciación, otra, herramienta, que a mí, me parece muy útil, en este, en este sentido, es el nuevo tesoro, lexicográfico, de la lengua española, esta, es una herramienta, algo antigua, pero todavía, muy funcional, digo antiguo, es porque, por ejemplo, tiene una interfaz, bastante vieja, entonces, por ejemplo, esta es una interfaz, que prácticamente, solo es funcional, si uno accede, ya mediante un dispositivo, un computador de escritorio, con dispositivo móvil, es muy maluca, de, de utilizar, pero, donde yo, por ejemplo, puedo consultar, ediciones antiguas, del diccionario, de la Real Academia Española, u otros diccionarios, que influyeron, en la redacción, de ediciones, más actuales, entonces, yo aquí, por ejemplo, puedo buscar, una palabra, que estamos, mejorando, que es pipeta, y, nos muestra, en qué ediciones, del diccionario, de la Real Academia Española, hasta 1992, u otros diccionarios, como el de Gaspar y Oroic, el de Salvá, el de Cerolo, están, entonces, yo, por ejemplo, podría consultar, una edición, que está en el dominio público, que es, por ejemplo, el diccionario de Gaspar y Oroic, que es de 1855, no sé por qué, no me dio, ya dio, y, entonces, nos muestra la entrada, entonces, ya podemos consultar, una información, libre de derechos de autor, que podríamos, inclusive, copiar y pegar, literalmente, sin hacer, infracciones de copyright, aunque, debido a, a que, son diccionarios, que están, bastante viejos, lo más probable, es que haya que hacer, algunas modificaciones, por aquí, por ejemplo, nos dio el dato, es un término propio, el campo de la química, entonces, y aquí mismo, la misma entrada, la misma definición, lo decía, es un instrumento de laboratorio, entonces, yo, por ejemplo, con esa información, podría añadir aquí, una plantilla de campo semántico, que es, como les dije, las que se introducen, entre el número de la entrada, y los dos puntos, que es para hacer, categorizaciones temáticas, entonces, aquí añado la plantilla, de campo semántico, y, gracias, a esa edición, pues, ya nos quedó la palabra, categorizada, como un término propio, del campo de la química, entonces, guardamos la edición, y ya con esta plantilla, nos quedó con el formato, el campo recto, y la categorización, que es básicamente, lo que hacían aquí, antes en los diccionarios, con estas abreviaturas, que incluían, también antes de los dos puntos, de manera, que esas son como, en términos generales, las particularidades, que tiene la edición, de diccionario, en español, ya el tema, es que, cada uno, vaya, ahondando, haciendo preguntas, la principal herramienta, de comunicación, para guccionar, y, porque es una comunidad, tan pequeña, es el café, que prácticamente, reúne, casi todo el portal, de la comunidad, de lo que es Wikipedia, y aquí, se comentan, los temas de actualidad, las dudas, que vamos teniendo, las sugerencias, que vamos haciendo, dentro del proyecto, aunque también, hay páginas, digamos, un poco más específicas, por ejemplo, esto es, también, actualizarse, pero, porque ya, como, que es la página, donde se hacen solicitudes, los usuarios registrados, no registrados, ven que falta una palabra, en el diccionario, entonces, aquí pueden hacer la solicitud, de que se creen, y, tanto palabra en español, como en otros idiomas, yo, por ejemplo, sé francés, o estoy estudiando francés, veo que falta una palabra, la puede agregar acá, y eso sí, toca esperar que, que alguien se anime a crearla, o ya, uno mismo ser proactivo, y con estas herramientas, y estos recursos, buscar crearla, uno mismo, y, entonces, esas, básicamente, a grosso modo, y para no extenderme mucho, son como las, particularidades generales, del proyecto, entonces, es, un proyecto de Wikimedia, que es, muy útil, yo pienso que es muy útil, tanto para el público general, como para los que, estudiamos, digamos, campos específicos, yo, por ejemplo, soy historiador, y a mí me interesa mucho, esto es, el campo de la lexicografía, porque es una de las principales, las labores que hacemos, los historiadores, es el tema de, las transcripciones, transcripciones, o traducciones, de textos antiguos, de manera que, el diccionario, puede, ser una herramienta, muy útil para esto, porque es que, mientras que, por ejemplo, el diccionario, la Real Academia Española, es un diccionario, que es, regulatorio del idioma, busca poner solamente, las, las ortografías actuales, las acepciones actuales, de las palabras, palabras, en cambio, el diccionario, funciona, tiene, no solamente, agrupa mucho más idiomas, que el español, sino que, a su vez, permite, por ejemplo, que se pongan, grafías antiguas, obsoletas, de las palabras, entonces, por ejemplo, están, entradas de la palabra ley, actualmente, según la academia, la Real Academia Española, esta es la grafía, cual aceptaba, canónicamente, como, la grafía, la palabra ley, pero, esta es la grafía, que se utilizaba, según la ortografía, de Andrés Bello, que es, por ejemplo, la que uno, yo como historiador, veo mucho en documentos, manuscritos, o libros publicados, aquí en el continente americano, y en mi país, en particular, en el siglo XIX, entonces, buccionario, así puede ser, una herramienta, muy, muy importante, para muchísimos campos, de estudio, y, 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 y tiene, por ejemplo, muchas posibilidades, como digo, porque no se lo maneja el español, por ejemplo, en esta misma entrada, podemos ver, lo que ahorita les estoy comentando, que tiene una sección, de la palabra en aragonés, en gallego, en italiano, y en portugués, de manera que, a su vez, sirve para traducciones, y, entonces, buccionario, es un proyecto, que tiene mucho, mucho potencial, digamos, que lo que necesita, es, que, mucha más gente, se anime, y que hagamos avanzar, este proyecto, pero, como ven, tiene muchos campos, donde personas, prácticamente, que tengan cualquier conocimiento, de cualquier idioma, pueden participar, añadiendo, inclusive, por ejemplo, con el campo, de las pronunciaciones, el conocimiento, que tienen, como hablantes nativos, o inclusive, si pueden, añadiendo, el audio, de las pronunciaciones, hay muchísimo, muchísimo, trabajo, para hacer, entonces, básicamente, y, para tratar, de no extenderme mucho, esta es, esta es, como la parte, fundamental, de, el ejemplo, que les quería mostrar, ya me gustaría, es como que, porque ya, básicamente, es como la hora, pero, entonces, me gustaría, entonces, que ustedes me compartieran, qué preguntas, o qué comentarios, tienen, les hubieran, con la presentación, y, qué temas específicos, más, quisieran conocer, sobre el proyecto. Vale, pues, vamos, entonces, con, con las preguntas, o las dudas, que hayan, hay un par de ellas, hay un par de ellas, en el chat, además, o sea, que, sí, por eso, iba primero aquí al chat, que veo que escribió primero, por un lado, Raúl, que decía, que no tenía audio, que no tenía audio, y a ver, estaba aquí la pregunta, ¿cómo se soluciona, el tema de la pronunciación, entre diferentes países, con un mismo idioma? Bueno, les voy a enseñar eso, les voy a mostrar, lo de las distintas pronunciaciones, voy a ver, si de pronto aquí, ya hay un ejemplo, bueno, voy a poner en la misma, la entrada que les mostré ahorita, voy a volver a compartir pantalla, ¿me ven de nuevo? ¿ven de nuevo la pantalla? se ve, listo, perfecto, bueno, entonces, por ejemplo, aquí tenemos la entrada, de diccionario, entonces, como les comenté, esta básicamente, tiene dos, dos pronunciaciones principales, en el idioma español, que son la ceciante, y la no ceciante, entonces, aquí se manejó, con dos secciones, uno añade un código, para pronunciación, con ceceo, el tipo de pronunciación, que en este caso, es la no ceciante, y la transcripción fonética, que le corresponde, si algún hablante, del español nativo de España, pudiera añadir el audio, de cómo la pronuncian, en la palabra diccionario, ya sería genial, por ejemplo, con la herramienta, que tú vas a explicar, Rubén, que la de lengua libre, eso sería genial, y entonces, ¿cómo sabe uno, cómo debe añadirlas? Generalmente, cuando uno hace estos enlaces, los lleva uno, a la página de referencia, del idioma, y aquí, básicamente, se explica, cuáles son todas esas, cuando la estrada, está bien desarrollada, cuáles son todas esas, particularidades, de la, de la pronunciación, que hay dentro de un idioma, y explica la estructura, sobre cómo se puede añadir, o uno va viendo, cómo se ha añadido anteriormente, yo por ejemplo, vamos a ver si de pronto, esta entrada lo tiene, Comenta Florencia, que la palabra lluvia, tiene ejemplos de pronunciación. Por ejemplo, hay otro caso, que es de las pronunciaciones, en español, hay como dos grandes variantes, la que está con respecto al ceseo, y la que hay sobre el yeísmo, que es por ejemplo, sobre cómo se pronuncia, la doble L, en distintas partes, entonces, por ejemplo, mientras, en la pronunciación, de los países hispanoamericanos, básicamente, hay yeísmo, es decir, la pronunciación de la doble L, es indistinguible, de la pronunciación de la ye, también en la península ibérica, se hace mucho la distinción, en la mayoría de las regiones, entonces, por ejemplo, por eso es que se maneja acá, lo de la pronunciación, yeísta y no yeísta, inclusive, también, está la particularidad, del español rioplatense, donde, está, la ye, y la doble L, se pronuncia, distinto, que es, como aquí la explican, la africativa, posal y volar, que es como si, como es prácticamente, por decirlo coloquialmente, como si pronunciara con una S, una H, una H, entonces, ellos no lo pronuncian, nosotros, no lo pronuncian como nosotros, que le pronunciamos callo, bien, en Colombia, sino que ellos lo pronunciamos bien, como casi, entonces, por ejemplo, esa es una particularidad, aquí, cuando se aplica el formato aquí, se podría, poner, que la pronunciación rioplatense, se hace con esa particularidad, aquí, a ver, voy a tratar de ver el chat, en lluvia, hay ejemplos de la pronunciación, en diferentes tipos de pronunciaciones, y es, ah, perfecto, entonces, miremos, miremos la entrada de lluvia, pero, perdón, la entrada de lluvia, en francés, o sea, ahora que estás en, ah, en francés, sí, el idioma francés, y ahí está, ah, bueno, perfecto, entonces, bueno, ya, por ejemplo, esto es, esto es algo que hay que hacer, añadir aquí, ahí, ahí, aquí vemos, ah, bueno, aquí inclusive está el ejemplo de audio en Buenos Aires, ahorita, ahorita lo voy a añadir, es que es Florencia, es ella, la que lo ha hecho, soy yo, soy yo, soy yo, perfecto, ah, muchas gracias Florencia, entonces, aquí se podría añadir, por ejemplo, lo vamos a hacer en el ensayo, ahí, por ejemplo, esto no es obligatorio, pero a mí sí me gusta como, identar un poco, esta información, aquí veo que, de arrobelar, esta la añadiste también, ¿tú lo puedo hacer? Servidor, sí, ah, perfecto, pues por ejemplo, este es el tipo de información que, se puede ir añadiendo, entonces aquí, por ejemplo, 3, entonces aquí ya vemos la información de la pronunciación, como algo estructurada, aquí está, la pronunciación fue el tipo, no yeísta, su transcripción, y su audio, aquí podemos poner, en sí, sobre yeísmo, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, como les digo, es mucho de plantillas, yo ya de tanto usarla, más o menos me aprendí el código, uno puede copiarlo de presentadas, o puede consultar en la documentación de la plantilla, ah, el segundo, sobre cómo se añade, copiamos el código, aquí, con el código, la referencia, copiamos, el código, de la transcripción, listo, entonces, ya con este código, quedaría incorporado, en la entrada en español, o, me equivoco, en el formato, ahora en que me equivoqué, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3 audio, 3 audio, para el ejemplo, el caso de la tercera pronunciación, esta plantilla, es un poco compleja, por eso, porque es que, por ejemplo, en la sintaxis, que actualmente tiene esta plantilla, un número inicial, significa, que es, una entrada distinta, pero, si por ejemplo, es un, es el código, seguido de un número, vamos a hacer esto, para añadir un ejemplo, si yo pusiera, por ejemplo, en esta entrada, en lugar de, 3 audio, aquí arriba, audio 2, y, el archivo de audio de Florencia, lo que sucedería con el código, es que nos lo mostraría, como, segundo archivo de audio, de la primera pronunciación, y si yo, por ejemplo, quisiera ponerlo como, segundo archivo de audio, de la tercera pronunciación, me tocaría, por ejemplo, poner, 3 audio 2, y ya dentro del código de la plantilla, ya queda como segunda pronunciación, o segundo ejemplo, en el caso de que, por ejemplo, hayan varios ejemplos, de la segunda pronunciación, entonces, esta plantilla es un poco, compleja, por ese asunto de sintaxis, por eso es que, como les comenté, a mí me gusta hacer como esta, división en líneas, del código, para que le resulte más, legible a los otros editores, entonces, ya como vimos, ya ya vimos el ejemplo de Florencia, con su transcripción, fonética, a esta entrada, y ya todos los usuarios la pueden consultar, entonces, aquí le vamos a grabar, y queda incorporar, ¿qué otras dudas? ¿qué otras dudas? Sí, por aquí comentaba, comentaba Esteban, que qué licencia usa, porque dice que, por ejemplo, en el enlace de Showline, que no aparecía, entiendo que se refiera, entiendo que se refiera al proyecto, ¿no? Esteban, no sé si está por ahí, si nos puede aclarar. Hola, sí, ¿qué licencia usa Creative Commons, 3-0, 4-0? El proyecto, el diccionario en español. Claro, pero ¿qué licencia usa? ¿Cuál Creative Commons? ¿Cómo está el licenciado de contenido? El contenido, el diccionario en español, de ese momento, como el de Wikipedia, está con la Creative Commons, compartir igual 3.0. Gracias, gracias. Con gusto. Entonces, como pueden ver, es básicamente contenido, copyleft, que puede ser reusado, inclusive es reusado, por un montón de espejos, muchos de los cuales, por fortuna, sí atribuyen al proyecto, algunos, lamentablemente no, pero, podemos ver un ejemplo, de eso, por ejemplo, si copiamos esta sección, probablemente, nos va a llevar, a varios espejos, de, de buccionario, que utilizan, por ejemplo, acá, que utilizan, esta información, algunos, algunos atribuyen al proyecto, otros no, pero, entonces, que como, el proyecto, la información es muy estructurada, entonces, vemos que, fácilmente, otras páginas web, copian el contenido, de buccionario, porque es que, al ser estructurado, se puede, fácilmente, pueden, hacer que un bot, index de buccionario, extraiga la información, que les interesa, y las pongan, en el formato, que tiene esa otra página, como les digo, esa, por ejemplo, no, no presenta, ninguna atribución, en buccionario, otros, como por ejemplo, este, la página, se llama, sinónimo de, y por ejemplo, aquí, si lo atribuyen, adaptación de buccionario, y licencia, creativa, como es, atribución, compartir igual, y, aquí lista, por ejemplo, entonces, es lo que les comentaba, ahorita, como la información, es estructurada, para nosotros, los humanos, se nos dificulta, tener que aprender, todo ese uso de plantillas, pero, cuando alguien, con un bot, va a tomar esa información, se le facilita mucho, porque, la puedes traer, automáticamente, y arde el formato, que necesite, en su página, o en su proyecto. Vale, yo tenía pensadas, dos cuestiones, que una, yo creo que más o menos, la has contestado, que es en relación, a la facilidad, de, de, de edición, ¿no? Es decir, si había pensado, o si, se ha comentado, en algún momento, reciente, dentro de la comunidad, el mejorar, la interfaz, para que no, esté basado, completamente, en plantillas, ya has comentado, que lo idóneo sería, pues eso, que quizás, se desarrollase, ¿no? una especie de formulario, un tipo de formulario. como un vegetal. Sí, yo, han habido, han habido intentos, yo no he visto, recientemente, inclusive, hay, hay proyectos, semejantes, a buccionario, que han tentado, como de suplir, estas falencias, yo por ejemplo, voy a ver si, si encuentro, el nombre del proyecto, ya por ejemplo, uno que crearon, digamos, como una especie de, por así llamarlo, como unidad disidente, de buccionario en inglés, voy a ver si encuentro, por aquí el enlace, que lo que hicieron, fue una especie, de buccionario, una fusión, por así decirlo, de buccionario, el objetivo de buccionario, con el método de edición, de buccionario, que lo que buscara, es armar, una base de datos, aparte, totalmente estructurada, y con la información, introducida, mediante formulario, de la información, solo que, ese proyecto, es muy interesante, y muy chévere, solo que tiene, el problema, al menos, en mi, interpretación particular, es que cuando uno, estudia temas, de lingüística, y de filosofía, del lenguaje, se da cuenta, que los idiomas, no son temas, biunívocos, o sea, una palabra, no, no es traducible, a todos los idiomas, ni todo, ni, tiene como, acepciones, que se puedan, encasillar, totalmente, sino que son como, campos, de significado, un poco, fluctuantes, variantes, históricamente, en cambio, lo que, busca ese proyecto, a ver, si, un punto, es establecer, que la base de datos, establezca, traducciones, fijas, y mutables, entre palabras, entonces, mientras que, en buccionario, en cada versión, se añaden, las, acepciones, y por lo tanto, la acepción, eh, que tenga una palabra, buccionario en español, puede ser muy distinta, de la acepción, que tenga buccionario, en francés, o la traducción, ese proyecto, busca establecer, eh, traducciones, de unívocas, entonces, voy a ver, si encuentro, el proyecto, porque no es de Bepedia, es, 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 proyectos, pero entonces, que, yo pienso que, si, si necesita, buccionario, bastante, que se hagan proyectos, para mejorar la interfaz, porque es que, precisamente, eso es lo que, yo pienso que hace, que haya tanta, tanta diferencia, entre, entre, buccionario, un idioma y otro, ¿no? Claro, yo creo que sí, ahora es un, como una, una barrera, que, yo creo, vamos, desde mi punto de vista, es que es una barrera, para que entre gente nueva, porque es todo basado en plantillas, es decir, no es, no es ya ni siquiera redacción, como hay Bepedia, es que son todos plantillas, y yo creo que son, y no, y muchas tienen, eh, una sintaxis complicada, yo, por ejemplo, es que he creado, he tratado como de, de poner la sintaxis más fácil, y de recordar que sea posible, entonces, por ejemplo, eh, bueno, algo que les, porque por ejemplo, les voy a mostrar, aquí con la entrada de diccionario, porque es que, también, digamos, como, en cierto sentido, yo creo que muy inspirado, como, eh, en los usuarios que, que están acostumbrados, a los sistemas UNIT, muchas de las plantillas, en diccionario, tienen, eh, una sintaxis, muy parecida, a la que se usa, y entonces, por ejemplo, aquí, en la entrada de diccionario, por ejemplo, en este momento, eh, el texto que aparece en la plantilla, es por ejemplo, AC igual G, yo que ya tengo experiencia, sé que esto significa, acentuación, igual a grave, pero por un usuario, en oato, ve AC igual a G, y podría ser algo, totalmente crítico, lo mismo aquí, con longitud silábica, está como L es igual 4, entonces, yo, por ejemplo, en mi, en mi estilo particular, de editar, sí me gusta poner, como las palabras completas, como para facilitar, que si un usuario novato, o otro usuario llega, leyera mucho más fácilmente, o sea, el resultado es el mismo, la forma como la plantilla, interpreta el código, es exactamente la misma, pero, en cuanto a legibilidad, me parece que mejora muchísimo más, si uno trata de editar así, el diccionario. Sí, comentaba aquí Esteban, si no se podía, adaptar el editor visual, el que tiene, el que tiene Gutimedia. Ojalá, ojalá sí sea como un proyecto, para adaptarlo de manera, el editor visual, se puede usar, ¿cierto? Aquí en las características beta, del proyecto, cuando uno tiene una cuenta de usuario, uno puede activar la edición visual, ¿cierto? Pero, está en modo beta, y precisamente está en modo beta, en diccionario, es porque no se adapta, digamos, a todas las particularidades, que tiene el proyecto. Entonces, si uno trata de hacerlo, entonces, por ejemplo, aquí, si yo tratara de, de insertar, otra sección, lo único aquí, no sé, libro de gran extensión, si yo actualmente utilizo la extensión, estoy en dificultades, porque, veo que, por ejemplo, no me generó aquí la lista, como la debería de generar. Entonces, por ejemplo, un usuario podría intentar introducirla, con lista numerada, como pueden ver, el formato queda muy distinto, porque, como les comenté ahorita, para listar las acepciones, en diccionario, en español, se utiliza un código distinto, de que se utiliza la mayoría, de los mutis, para hacer listas numeradas. Entonces, sí, es algo en lo que habría que trabajar. Sería genial, si uno pudiera hacer todas esas, ediciones, mediante el editor visual, pero, actualmente, es casi inusable, este editor, en cuestionario, porque todo, por detrás, está hecho con plantillas, o mediante, mediante, en lugar de editar, sería continuamente ir a insertar plantillas, ¿no? Exactamente, entonces, se demora uno más, de lo que se demoraría, con el editor de código. Entonces, yo, por ejemplo, por eso, es que, precisamente, tengo ese editor, Sí, desactivado, desactivado, porque no, vale, después de ensayarlo, no me provee ninguna utilidad, si alguien sabe alguna extensión, que pudiera ayudar, sería genial. Vale, y la otra cosina que tenía pensada, era un relación a la categorización, por ejemplo, en el ejemplo de Pipeta, cuando añadiste lo de química, se categorizaba, en palabras relacionadas con la química, ¿no? Sí, exactamente. ¿Existe algo relacionado, bueno, existe, o es fácil, aplicar algo similar, para aquellas entradas, que tengan audios, o aquellas, más bien, que no tengan audios? Quiero decir, porque, mismamente, habéis esto un poco relacionado, pues con, con el trabajo que tratamos de llevar a cabo, con grabación de archivos de audio, de las palabras, de la pronunciación de las palabras, pienso que sería muy interesante, o, sí, interesante, conocer qué palabras, qué entradas del buccionario, no tienen ningún archivo de audio, porque, quizás, ya nos ofrecerían, como una propuesta de trabajo, decir, oye, a ver, de acuerdo que hay casi 900.000 entradas, y seguramente, un gran porcentaje no tengan audio, pero, pienso que sería interesante, que pudieran estar en una categoría, aquellas entradas, que no tienen ningún tipo de audio, con lo cual, quiero decir, que si alguien, ay, pues quiero grabar audios, pues podría facilitar la labor, de quien quiera ponerse, ¿no?, a grabar, decir, oye, pues estas entradas no tienen, en lugar de ir, por ejemplo, pues a paginar la teoría, y bueno, voy a ir dándole, ¿no?, a ver qué entradas, o cuáles no tienen, ¿no? Ya digo, no sé si existe esa posibilidad de categorizar, o acaso ya existe, o no lo sé, y digo, yo no conozco, yo, en mi experiencia con Wixionario, no, no conozco que haya todavía una plantilla para hacer solicitudes de audio, pero esa es una muy buena idea que yo podría tratar de implementar. Es decir, igual que veo ahí abajo, ahí que tenéis ahí abajo, es química, pues que fuera una categoría de, no sé, quizás entradas sin archivo de audio, o no, o entradas sin archivo de pronunciación, o algo similar, pero que estuvieran categorizadas. O hacer una página así como solicitudes, que sean solicitudes de audio. También podría ser una opción, claro. Sí, lo que yo comento es, esa idea de que hubiera alguna forma, sea categoría, una página, donde sea, que la gente, que la comunidad pudiera saber a qué entradas le faltan un audio, y diga, oye, pues ya sea con lengua libre, o con su celular, o con cualquier otro dispositivo, pues oye, voy a grabar audio, ¿no? Pues saber qué palabras les faltan, y así tener esa supervivencia de trabajo. Sí, eso no está todavía implementado, pero me voy a poner en ello, porque es una muy buena idea, y así podríamos coordenar como las dos iniciativas, la de los usuarios que están trabajando con lengua libre, y que están subiendo archivos en Commons, con el trabajo que se está haciendo en buccionario, porque por ejemplo, yo que he visto en que en buccionario en francés, desde hace muchos años, han sido muy activos con eso, y gran cantidad de las entradas en buccionario en francés, tienen archivos de audio, en buccionario en español es todo lo contrario, es decir, los archivos, yo ahorita les mostré un plan diccionario, es porque justamente yo he trabajado mucho en ella, y por ejemplo, yo grabé este archivo de audio que hay aquí, pero la norma general es que la mayoría de entradas no tienen archivos de audio, inclusive la mayoría de las entradas no tienen ni siquiera la transcripción, la transcripción fonética, entonces por ejemplo, casi le doy aquí aleatoria, y como pueden ver, la mayoría de entradas que nos van a aparecer ni siquiera tienen la transcripción fonética, entonces eso es por ejemplo un campo donde muchos usuarios se podrían añadir unir al proyecto y participar, porque la mayoría de entradas carecen de toda esta información. Claro, porque es otra forma de trabajar, claro, que quizás haya gente que no le motive tanto ponerse con las plantillas a editar las entradas, pero acaso si le motiva más ponerse a grabar los audios, exactamente. Con lo cual, pues, si estaría entre un espacio, una categoría, bueno, no sé de qué forma, pero estaría interesante. Sí, Rubén, esa es muy buena idea, me voy a poner a trabajar que tengo un poquito de experiencia con las plantillas, porque, por ejemplo, con buccionario existe eso, cuando no hay una transcripción fonética en las entradas, sí existe una categoría. Esa categoría es a la que me refiero, perdón, eso es a lo que yo me refería, que existiera algo similar para aquellas entradas que no tienen audio o que no tienen archivo de comunicación. Exacto. Sería muy interesante. Sí, yo creo que yo podría... Una pregunta, hablando de la transcripción fonética, en algunos diccionarios, de papel o de no papel, pero bilingües, es frecuente que venga la transcripción fonética. Copiar eso, por ejemplo, es adecuado, no es ningún tema de licencia ni nada, ¿no? Entiendo. Es como copiar una palabra. Sí, exactamente. No te podría decirlo con 100% de seguridad porque no soy abogado, pero en términos generales yo considero que sí, eso no podría ser... Una sola palabra. Sí, porque ya digo, en algunos... Estaba mirando, he consultado mientras, pero creo, me parece que en la diccionaria de la RAE, también algunas viene, ¿no? No sé, me suena de verlo alguna vez, quizá vengan algunas palabras solo, pero, pero desde luego, en diccionarios como Word Reference y así, el audio, sí entiendo que igual es coger algo más propiedad, que no sé qué licencia tiene el Word Reference, pero la transcripción fonética, no sé, no creo que fuera problema, ¿no? Sí, con los audios sí habría problema de copiar, pero la transcripción fonética sí no habría ninguno, o sea, si la encuentran en alguna fuente donde ya está presente, sencillamente la podrían copiar y pegar. Eso sí, con copia y pegar funciona, ¿no? No hay un tema de código o así de los caracteres que pueda dar problema, ¿lo sabes? Básicamente no. En los caracteres, sí habría que tener un poco de cuidado, por ejemplo, diccionario es mucho más fácil de editar desde un computador de escritorio que desde un dispositivo móvil, porque, por ejemplo, a mí sí me presenta que muchos navegadores móviles no muestran correctamente estos símbolos Apple. Entonces, por ejemplo, yo para, si voy a editar buccionario desde un dispositivo móvil, utilizo Firefox, que mi experiencia es el que, el que me ha, con el que mejor me ha ido, porque muestra estos caracteres, estos caracteres sin problema. En cambio, con Google Chrome para Android o para, para dispositivos Apple, sí me ha presentado que no muestra muchos de estos caracteres. Pero si se hace desde un PC, sencillamente sería tan sencillo como copiar y pegar. De hecho, inclusive, se podrían revisar otras ediciones de buccionario, porque, por ejemplo, muchas veces esas transcripciones ya están presentes en la edición en francés o en inglés. Entonces, no sería sino copiarlo y pegarlo de ahí a la edición en español. Ya, no se conectan directamente, claro. No, y ese es otro problema. Se han hecho propuestas precisamente como para conectar buccionario a Wikidata y entonces que los usuarios solamente tengan que agregar esa información una vez y ya se muestra en todos los proyectos como sucede con las tablas de Wikipedia. Pero es un proyecto que va, ha ido bastante lento la verdad en su implementación. Y sí, y como dijo Caterina, sí, en los diccionarios bilingües generalmente está, yo por ejemplo tengo por aquí uno, un diccionario francés-español, otro alemán-español. Entonces, si en este tipo de diccionario generalmente aparecen esas transcripciones. Inclusive tengo aquí uno alemán-español. Sí. Con letra un poco más grande. Pues, sí, se venían esas transcripciones. Entonces, uno podría, lo ideal es que tuviera, que fuera con diccionarios en línea, porque uno sencillamente podría copiar y pegar la información y se ahorra, pues, tener que ir tecleando con esta herramienta. Que es otra falencia. O sea, es que yo diría que el diccionario tiene mucho potencial. Pero la mayoría de los problemas vienen dados con la interfaz. Por ejemplo, yo aquí en la interfaz de PC puedo ver los caracteres especiales AFI. Fácilmente. Pero si yo me meto a la versión para móviles que como les dije ya según las estadísticas 50% de las visitas más o menos de 8 millones de accesos de ese tipo de dispositivos vemos que no me aparece. Como pueden ver en la pantalla no me aparece ese ese cuadrito. Entonces, yo por ejemplo si edito un artículo de los escenarios de un dispositivo móvil me toca obligatoriamente darle que me muestre la versión de escritorio de la página para poder acceder tanto a este menú como a los menús que aparecen aquí abajo. Por ejemplo, enlaces a algunas plantillas o algún código que se utiliza recurrentemente se estoy editando en otros idiomas a los caracteres propios de ese idioma. Entonces, sí, Wichinario todavía necesita muchas mejoras de interfaz que con eso se podrían hacer muchos proyectos para que la fundación investigara sobre mejoras en la interfaz que facilitaran que usuarios nuevos se unan en el proyecto. Muy bien, pues no sé si hay algún comentario o alguna cuestión más por aquí en el chat que no hay nada más de momento. Interesante, la verdad. Recordar la encuesta que ya la colgó ahí Elena. Sí, la última funciona. Las opiniones me había... Pues sí, pues se agradece para conocer un poco vuestra opinión sobre las sesiones. Y hay sugerencias, también hay... Tenemos un sitio para que podáis sugerir otras sesiones o si os parece que falta algo que habría que complementar esta sesión porque en algún caso ya ha habido sugerencias de hacer un paso más avanzado o algo así. ¿Vale? Entonces, ese es el momento. Pues ahí está la encuesta y... Interesante. Muchas gracias por todo. Sí, muchas gracias. Muchas gracias por eso. Sí, sobre todo, sí, darle las gracias a Iván por prestarse a dar la sesión, a esta completa presentación sobre el escenario que, bueno, queremos que se motive a más gente a participar y en vez de esos 112, 116 activos, bueno, pues sumemos unos... que sea mucho más. Así conseguimos... Sumemos unos poquitos más a partir de... 12 más, bueno, 12 más o 10 más de los que estamos ahora. Subemos alguno más. Muy bien. Y luego, bueno, pues simplemente recordar de cara a esta semana que, bueno, hay de momento cuatro, tres, cuatro sesiones más planificadas, una del martes, que la dará un servidor, que es la que mencionó Iván, ¿no? Sobre también una introducción pues a Lingua Libre, ¿no? Ya hemos visto cómo podemos proceder al diccionario, pues vamos a ver cómo trabajar o cómo grabar pronunciación con esta herramienta. Luego, el jueves será el turno de Florencia Claes sobre cómo crear el primer artículo en Guitipedia. El viernes por la tarde, Frances Ford nos hablará de, digamos, la estrategia del movimiento Guitimedia para 2030, ¿no? Todos los pasos o los avances que se están llevando a cabo en este proceso de estrategia y para el sábado está planificada una sesión de Santiago Navarro sobre los segundos pasos en Wikipedia. No, no la tenemos suspendida. eso iba a comentar, que está ahí en el aire o casi cayéndose por, bueno, por otros motivos, con lo cual, bueno, posiblemente en lugar de la que aparece ahí el sábado 23 de Santiago pues haya otra sesión, pero, bueno, Santiago pues se pospondría para otra fecha, ¿vale? Y bueno, esas son las propuestas de esta semana y, ya digo, reiterar el agradecimiento a Iván. Muchas gracias a ustedes por el tiempo, por la participación y por el interés en el mencionario y por esta iniciativa que puede conocer unas herramientas muy importantes como la que va a mostrar Rubén de Lingua Libre, que son muy importantes para toda la comunidad. Gracias a todos por venir. Perfecto, entonces, hasta el próximo día. Gracias. Adiós. Un abrazo a todos.